¿Cómo están? Soy Carlos Sambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de Grandes Personajes de Web Novela, un espacio donde conoceremos las experiencias de grandes talentos que se arriesgan a ser parte de esta nueva forma de contar historias a través de la red. Hoy tengo un gran invitado de lujo desde la Argentina, un gran cineasta que nos va a contar su experiencia dentro del mundo audiovisual y también que formó parte de mi web novela La Flor de Papa en el año 2018. En breve estaremos con él, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su buena onda y vamos a disfrutar al máximo. Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? Este live que está hecho con mucho cariño para ustedes. En breve se va a conectar nuestro invitado de hoy, como les dije es argentino, es cineasta y bueno, ya sabrán cómo nos conocimos, que fue muy mágico y que hemos podido colaborar mucho. Hola, ¿qué tal señora? Saludos, espero que estén muy bien, saludos por casa a todos. Así que mi invitado en breve estará con nosotros. El perro que ladra, no sé por qué, no sé dónde está el perro, pero vamos a esperar al invitado. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Así. Ya me había asustado. Y se hace la magia en 3, 2, 1... ¡Va! ¡Hola! Ahora sí. ¡Por fin, querido! ¡Es raro! Me asusté, dije... ¡Por fin! ¿Cómo estás amigo? A los años. Escúchame, ¿qué pasa si lo ponemos así? No te lo recomiendo porque la idea es que estemos los dos mirándonos... Ajá. Así una guía y más... No, porque tengo un pie para ponerlo horizontal. No, no, tiene que ser vertical. Los lives del Instagram es vertical. Así es. Bueno, ¿cómo estás? Cansado. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Primero que son acá a las 10 de la noche. Sí, te lo agradezco, amigo. Yo sé que son dos horas más allá. Segundo... Segundo que he salido a caminar por la playa y me agotó bastante. ¡Oh, mira! Pero simplemente es eso, nada más. Nada más. Pero mira, estás en Mar del Plata. ¿Qué más? Sí, pero vos estás en Lima. Sí, pero yo sé que es más gente. Pero yo estoy lejos de la playa ahora. No estoy tan cerca como antes. Bueno, ni por favor. Pero bueno, ahí estamos con el tema de la pandemia. ¿Ahí cómo las están manejando? Cada vez está peor. Acá en Mar del Plata inclusive están aumentando los casos, están tomando medidas complicadas. Ahora estaba escuchando que en Italia y en Inglaterra también hubo rebrotes. Uy, no me digas. Terrible, ¿no? Pero, a ver, ¿tiene sentido hablar de esto cuando... No, no, no. Solamente fue... Desde la mañana. Hasta que nos acostamos, estamos dando la marivina de la pandemia. Pero siempre... Vamos a hacer... Vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer... Obviamente que sí. O trabajar... ¿Qué estamos haciendo en la pandemia? Por ejemplo. Exactamente. Y es algo muy interesante en lo que quiero llegar. Pero eso va a ser más adelante. Más que todo, la pregunta es... Como yo no soy en Argentina, siempre es bueno saber qué pasa en los países donde yo me estoy comunicando, ¿no? Siempre uno tiene la libertad de expresar lo que siente. Más que todo, yo no me enfoco en la pandemia porque es lo último que quiero hablar. Pero siempre es bueno saber qué sienten. Y definitivamente, así como vos, yo también estoy harto de la pandemia, de las noticias, y por eso se hace ese tipo de lives. Bueno, esto se llama Grandes Personajes de Web Novela. Te invito para que nos cuentes tu experiencia dentro de La Flor, pero también para saber sobre tu vida. Porque tú eres un gran cineasta y tu vida es muy interesante. Y he podido averiguar un poco. Espero que no me equivoquen los datos. Así que tú me vas a ir ayudando como director que eres, ¿te parece? Pero, perdóname que te interrumpa. Gran director por el tamaño, me imagino que lo decís. No, porque igual, mira, te digo una cosa. Eres una persona que se arriesga mucho, una persona que se proyecta mucho, y que has logrado a pesar de las limitaciones. Entonces, para mí, es un gran esfuerzo lo que haces. Así como a mí me está costando mucho eso. ¿Entiendes? Somos una generación igual. ¿Yo te puedo compartir algo por acá? ¿Un link? Sí, lo puedes compartir o me lo mandas por inbox. No, pero ahora, por ejemplo. No, porque no se puede ver el link. Se puede, pero no se puede ver el link. Estamos en la conversación. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Esteban, mi querido amigo Esteban Buso, bienvenido hasta Lima nuevamente, pero ahora por el internet. Y, bueno, tú, según lo que he visto, eres actor, eres escritor, director, productor. Naces el 30 de junio en Campana, me parece. Tal cual. Tal cual. Cuéntame cómo fue tu niñez. Mi niñez. Te estás copiando a mí. Fue muy divertida, fue muy interesante. Trabajábamos mucho con, cómo decirte, totalmente distinto a lo que pasa ahora, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Recuerdo que habíamos descubierto la existencia de hacer un teléfono. Ah, mirá. ¿Y sabés cómo funciona? ¿Cómo? Con dos latitas de conserva y un piolín en el medio. Sí, sí, sí. ¿Lo usaste alguna vez? Mi abuelo, que en paz descanse, me hacía ese juego de niños siempre. Y anda, funciona. Sí, sí, funciona. Bueno, me acuerdo que estaba con, yo jugaba mucho con mis vecinos de enfrente de mi casa. Había una calle importante que nos separaba. Ya. Un día vengo con la historia, qué sé yo, y lo hicimos, dos latas, pero nos subimos a la terraza de cada una de las casas. Yo al techo de mi casa, y él a la terraza, ¿por qué tenía? Y tuvimos que tirarnos la lata y atravesar la calle y levantar la piola para que los autos no la pasen. Claro. Qué gracioso. Bueno, ese tipo de aventura. Después hubo... Qué bonito, te estás acordando. Sí, una vuelta y... En Campana había, ya no existe más, un balneario municipal. que es un balneario municipal, un lugar que estaba al lado del río, con un gran piletón para miles de personas, y qué hacía. Tomaba agua del río y después la volvía a devolver al río. Ah, mira. Y nos enteramos que íbamos a ir con un grupo de gente, éramos chicos, que íbamos a ir con un grupo de gente al balneario. Entonces dijimos, ¿qué vamos? Tenemos que llevar algo para jugar. Y se nos ocurrió hacer una embarcación tipo como una balsa para poder entrar íbamos como cuatro pibes. Y entonces tuvimos toda la mañana primero conseguir, ¿viste las... ¿cómo se llama? Las cámaras de... Las cámaras de auto, de tractor. Bueno, habíamos conseguido cámaras de tractor. ¡Guau! Pero además, cuando vos conseguís la cámara para usarla, tenés que dar vuelta al pico para que no te pinche. Ajá, claro. Entonces tuvimos que conseguir las cámaras, tuvimos que llevarla a la gomería, nos tuvieron que dar vuelta al pico, inflamos las cámaras, encima las cámaras de tractor son enormes, grandes como el tamaño nuestro en esa época. Bueno, llevamos a la casa de mi amigo las dos cámaras, qué sé yo, y digo, y ahora arriba y empezamos a ponerle madera arriba, ¿viste? La atábamos con piola porque no la podés clavar, obviamente. Si la clavás, se pincha. Y el aparato era un... era enorme. ¿Cómo lo llevamos? Porque iba la familia, qué sé yo. Y bueno, le dije a mi papá si nos podías llevar en la camioneta, qué sé yo. Bueno, y la balsa esa ocupaba todo el lugar. No había lugar para nadie más que la balsa. Bueno, de pelote bárbaro, ¿viste? No, llevála. Hicimos todo, la llevamos, vamos a botarla. la tirábamos al agua porque íbamos de noche al bañario para comer un asado o algo así. Entonces, no había mucha gente bañándose. Entonces, con mi hermano la llevamos, la tiramos al agua. Y cuando nos fuimos a subir para empezar a remar, se desarmó toda. ¡Oh! ¡Qué pena! O sea que solamente pudimos divertirnos con las cámaras independientes, digamos. Bueno, pero queda como experiencia, la verdad. Y tú, como nos has contado, nos trasladas a esa época, ¿no? La época de los vecinos, la época del colegio, ¿no? Como el EET número uno de Zárate, uno. Escuela de Educación Técnica número uno de Zárate. Zárate. Sí, tal cual. Ahí, ahí hice mi secundaria. Ah, secundaria. Ah, mira. Claro, queda a ocho kilómetros de donde yo vivía que era Campana. Poco lejos, ¿ah? Realmente fue muy sacrificado porque teníamos que viajar en colectivo. Claro, son ocho kilómetros. Entonces, por suerte teníamos la ventaja de que había especiales, es decir, un colectivo de línea que cargaba a todos los pibes de Campana que iban a la escuela de Zárate. Entonces, íbamos todos juntos a la escuela de Zárate y nos estábamos en la puerta del colegio. si no teníamos que tomar el mismo colectivo pero de línea porque si lo perdías ibas. Fuiste. O lo tomabas o te tenías que tomar el colectivo de línea que llegaba mucho más tarde porque la terminal del colectivo estaba como a doce cuadras de la escuela. Entonces teníamos que estar 10, 15, 20 minutos antes para no perderlo. Y entrábamos 7 y media de la mañana. O sea que salíamos 7 menos cuarto. A las 6 y media teníamos que estar ahí. Imaginate en invierno con 0 grado. No, realmente, realmente. y además cuando entrabas digamos a profundizar en los años tenías ponerle a la mañana teoría a la tarde tenías taller que pasabas por un sinnúmero de profesiones desde electricidad a fundición etcétera, etcétera. Y después tenías uno o dos días de educación física con lo cual prácticamente te digo que nos la pasábamos viajando, viajando, ir, volver, ir, porque cuando salíamos 12 y media y entrábamos al taller como a las 2 de la tarde, 2 a 5 o algo así. Entonces íbamos 12 y media teníamos que comer, cambiarnos y volver a viajar para ir al al taller. Qué fuerte, ¿verdad? No, realmente y muchas veces nos íbamos, ¿cómo dicen ustedes? Aventón. Aventón, sí. Claro, para ahorrar el colectivo nos parábamos en la ruta y hacíamos dedos para que la gente que viajaba nos llevara. y alguna vez y alguna vez lo hicimos caminando como aventura, obviamente. Claro, como aventura, habrán quedado matados. No, porque sos pibe, caminás a cualquier distancia. Bueno. Así que la secundaria viene por ahí, no teníamos mucha vinculación con mujeres porque las escuelas técnicas el 90% éramos hombres. Ah, mira, por hombres. Lo único que yo elegí química y en química sí, ya había más mujeres, pero nunca superaban el número de 5. Casi nada. Sí, muy pocas. Casi nada. Ahora, ¿cómo nace tu gusto por la bioquímica? Porque tú estudiaste bioquímica. Bueno, en la secundaria, ¿por qué me gustó química? En la secundaria yo tenía 15 años y estábamos en tercer año. Año 69, a ver si te suena, 69. cohete Saturno. Bueno, con un amigo que también le gustaba la cohetería y qué sé yo, empezamos con las viejas revistas de mecánica popular a empezar a investigar el tema de la cohetería y teníamos un profesor de química que era muy amigo de nosotros, va, amigo de los alumnos en general, si se va bien. Era muy estricto, pero no se escuchaba, no incentivaba, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con mi amigo decidimos hacer cohetes allá por ponerle abrir, una cosa así. y empezamos a investigar y bueno, conseguimos una mezcla que se utilizaba, que era como la pólvora, entonces preparamos la mezcla, lo poníamos en frasquitos de plástico de medicamentos, llenábamos la mezcla, lo poníamos ahí, lo comprimíamos y armamos una especie de cohete, viste, con cartón, con la cápsula y ese tipo de cosas. Nunca voló ninguno, jamás. el hombre llega a la luna el 20 de julio del año 69. Nosotros estábamos desesperados, era como si mañana te dicen que sale una nave para que vos puedas ir a Marte, algo así, pero para que vos puedas ir, ¿entendés? Sí. Bueno, y no sé, yo creo que hubo un antes y un después de la llegada del hombre a la luna, a todo nivel. Claro. Bueno, ¿cómo será, cómo nos llegó que fue ponerle tipo 8 de la noche argentina y en pleno invierno y yo tenía una camarita de fotos y estuve averiguando y necesitaba para sacarle el televisor que era muy baja intensidad lumínica un rollo de 400 ¿cómo se decía? Bueno, ya me iba a salir de sensibilidad porque si no, no registrabas nada. 400 asas de sensibilidad, me acordé. Normalmente las que venían eran de 200, ciento y pico, estas eran de 400. salía a buscar en campana, no conseguía por ningún lado, porque eran rolos especiales y prácticamente no se usaban ese tipo de formato. y yo me acuerdo andar en bicicleta para acá, para ahí, andá fulano, a ver si tiene, porque esos rollos quedaban medio, ¿viste? Sí, saludo a Diego que se conectó. Saludos a todos. Bueno, conclusión, no, pero lo vi a Diego. conclusión, llego a un boliche, qué sé yo, che, mirá, me dijeron, uy, a ver si acá tengo uno, ah, qué salvada, luego, caso, me voy a mi casa, poní ocho y pico, armé la cámara y yo, sentado en el borde de la cámara, de la cama de mi vieja y mi viejo, el televisor al frente y yo sacándole fotos al alunizaje, cuando el hombre metió la pata por primera vez en la luna, bueno, y estábamos locos, cuatro días después, o sea, el 24 de julio, hacemos un cohete, pero ya comprimido al mango y me reventé la mano por ese tema, porque no voló, sino que explotó, claro, nos salvamos de pedo, pero vos fijate, hasta qué punto el fenómeno del hombre en la luna motivó a muchos pendejos inconscientes como yo, claro, ahora entiendo, y prácticamente esa fue mi secundaria, wow, a mitad de la secundaria me reventé la mano, tuve que aprender todo de nuevo, todo, comenzar de cero, escribir con la izquierda, todo, de lo que se te ocurra, jugar a la paleta, yo jugaba muy bien a la paleta, frontón, pelota, no sé cómo, hay un pelotero de campana que era muy bueno allá en Lima, pero hace mucho tiempo, wow, bueno, y tuve que aprender todo, tuve que aprender a remar, todo, 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 en un verano, y escribir, escribir con la izquierda, estaba en plena escuela, en esa época había semestrales, no, cuatrimestrales, bueno, wow, fue un cambio muy importante, y bueno, de ahí me quedó la ficción por la química, o sea, no me asusté por lo que me había pasado, al contrario, creo que generé mucha más fuerza y todo lo demás, y a partir del tercer año vos buscás la orientación, y a partir de ahí busqué y me recibí técnico químico, y después de ahí, dale, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, después de la secundaria, cuando termino técnico químico, empiezo a ver, bueno, qué seguir, como la mayoría de los pibes que terminaban la secundaria en mi época, y qué estudié, ingeniería, esto, aquello, entonces busqué, de alguna manera, una profesión que tuviera que ver con la química, en este caso, la química biológica, pero que fuera relativamente independiente, por eso elegí la carrera de bioquímica. Claro, ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que estudiaste la carrera hasta que acabaste trabajando en el hospital municipal? No, me recibí en el 80 y entré 79, ¿y cuándo entré en el hospital? Ah, porque tuve un intermecho, no me quedé en Campana, yo me casé, tuve mi primer hijo, me casé en el 80, cuando me recibí, me fui de luna de miel cuatro meses a Brasil. ¿Cuatro meses de luna de miel? ¡Asú! ¡Qué bueno! Y encima, y encima con un amigo. ¡Asú! ¡Qué raro de luna de miel! ¿Ya? Bueno, y porque, a ver, ese viaje lo veníamos planeando desde hacía mucho tiempo con mi amigo y la madre de mis hijos que era mi novia en ese momento. Claro. Y mi amigo no tenía novia, pero bueno, igual éramos tres amigos. Y veníamos planificando la posibilidad de ir a Brasil y después cuando estábamos en Recife, que es la punta de la botita, la punta de Brasil, te queda muy cerca Europa, ahí nomás, el África. Y claro, agarra un mapa, te fijás, y de la punta de Recife a África, es el lugar más cerca, ¿no? No me acuerdo cuántos kilómetros. Guau. Entonces la idea, llevamos pasaporte y todo lo demás y la idea era en Recife buscar así algún barco, ¿viste? Algún laburo arriba del barco, qué sé yo, y rajar para África. Y después ahí estábamos cerca de Europa. ¿Ya? ¿Y llegaron a viajar hasta allá? No. No, no porque mi ex mujer se le ocurrió comprar un mono chiquitito en la ciudad de Bahía. De Bahía. No, no sabés lo que fue. Vos te reís, pero no sabés lo que fue. Me imagino. ¿Y cuánto duró el mono? No, el mono duró mucho tiempo, pero... ¿Ah, sí? El tema es que cada vez que viajamos de estado, por ejemplo, de Bahía nos íbamos a Recife, ¿no? O un lugar antes. Teníamos que pedir el permiso municipal, sanidad animal, exporrerle todas las vacunas, un quilombo, hermano, pero inacabable. qué horror. Bueno, y el mono nos cagó el viaje porque llegamos lo más al norte que llegamos fue Recife. Claro, ya no pudieron ahí. No, es que ya estábamos repodridos, viste. O era el mono o nosotros. ¿Y el mono se lo llevaron a la Argentina? ¿O lo dejamos ahí? No me hablés. ¿Fue tu primer hijo? Lo trajimos a la Argentina. De hecho, de hecho, yo no te puedo compartir acá, es lamentable, pero ya desde esa época me gustaba filmar y había hecho un par de películas y y filmaba mucho con una camarita super ocho que había encontrado mi vieja o mi viejo en un viaje que le regalamos con mi hermano Bariloche. Ah, mira. Y estaban en una excursión, qué sé yo, se sentaron en un lugar ahí. Y se encontraban. Quedaron solos y se dieron cuenta que al lado de ellos había un bolso o algo. y bueno, preguntaron, qué sé yo, no era de nadie y abrieron y era una camarita de super ocho. Cuando me la trajeron, cuando la trajeron como mis viejos no tenían idea de lo que era y para qué servía. Uh, para mí fue un sueño, la camarita de super ocho. y la llevaba a todos lados. La única macana es que era con casete y vos para ver lo que sacabas tenías que revelarla. Era como... Claro, como las fotos de antes que tenías que revelar para poder verla. Es como el cine de antes porque venía el rol. Claro. Era Tonki, no. Bueno, pero ya ahí, ya ahí tenía la camarita. Ya. ¿No? Bueno, te cuento. Este tercer amigo que era mi compañero de facultad cuando nos recibimos de bioquímica, después de un tiempo nos dejamos de ver, pero mucho tiempo, ponele 15, 20 años. Ya. Y ahora lo vuelvo a encontrar gracias a otro amigo que estaba en Facebook porque este pelo duro no tiene Facebook, no tiene un pomo. Entonces encontrarlo es prácticamente imposible. Bueno, nos reencontramos muchos de los compañeros de la facultad, de hecho el año pasado nos juntamos para cenar entre todos. A ver. Y él tenía, tiene y me mandó los viajes que yo había filmado con el Super 8. Guau. Genial. Y el regreso que hicimos lo filmé cuando llego a mi casa y era con el mono. y lo tengo, lo tengo todo. Para que nunca te olvides del mono. ¿Cómo pasamos de Brasil a la Argentina con el mono? está prohibido. Está prohibido. Prohibidísimo. No se puede. Claro, no se puede. Se habíamos averiguado y la frontera que nos tocaba era Puerto Iguazú y el lado brasileño, que no me acuerdo era el nombre, foda Iguazú. Y eran muy jodidas porque te revisaban hasta adentro los anteojos a ver qué tenías. Claro, lógico. Digo, tenemos que entrar y empezamos a revisar el mar. Estamos en las cataratas. Claro. Y ya de las cataratas ya eran mar. Pensá que salimos en enero, diciembre, y era mayo y estábamos girando todavía. Eso es. Y teníamos que entrar a la Argentina, le digo, tenemos que fijarnos que tiene que haber una frontera seca. Claro. Seca significa que no tenés que atravesar agua. De hecho, existe y se llama Bernardo de Irigoye. Digamos, la puntita de emisiones, si acá está en las cataratas, vos tenés que pegar toda la vuelta a la vuelta de emisiones y entrar por acá. Deben ser, ponerle 200 kilómetros, pero tenés que atravesar toda la selva brasilera Parque Nacional Iguazú. Eran unos caminos que eran arena y unas rocas infernales. Para que te des una idea, después tenías que atravesar ríos con balsas con la mano. ¿Viste la época de la caverna? Bueno, así. Para que te des una idea, salimos, ponele, dos de la tarde de un día y llegamos a la frontera y llegamos a la frontera argentina-brasilera a las cinco de la mañana del otro día. No sabés lo que fue. Para entrar el mono, ¿cómo entraba el mono? ¿Dónde estaba el mono? Le habíamos comprado al mono una cestita de mimbre con tapa. Ya. Al mono lo metías adentro de la cestita, de la cesta, ¿sí? Ya. Y lo tapabas con un trapo que no le entraba a luz. Pasaba horas, horas. Dormía. No sentías un puto ruido. Le abrías la cestita, ¡siu! Salía. Y parecía súper banerito del mundo. Iba para todos lados. Bi, 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 bi. Bueno, en el viaje, ¿cómo lo vamos a pasar? Entonces, yo tenía una rayaz, una camionetita muy chiquita, no sé si la ubicás, el huevito, le decían. Porque era amarillo. Nancy, que la mía, se sentaba a la derecha, yo manejaba, y mi amigo atrás, con diez millones de bultos, nos traíamos dos carpas, no, no sabés lo que era esa camioneta. abajo de las piernas de mi ex, poníamos la canastita de mimbre, y la tapamos a ella con una frazada, como si estuviera durmiendo. Claro. Bueno, llegamos a la frontera a las cinco de la mañana, que estaban todos apolillando, y el tipo, viste, nos mira, y además el setenta y cinco, era plena época de dictadura. Guau. No, pará, ochenta, ochenta. No, ya estaba Alfonsín, estoy, estoy marcariendo. No, no, pará, no, era dictadura, hasta el ochenta y dos, ochenta y tres. Bueno, viste, los tipos te miraban hasta, todo. Entonces, mi mujer no se movió del asiento porque se hizo la dormida y se hizo la boluda. El tipo miraba con las linternas atrás, que teníamos carpas, teníamos mochilas, teníamos, ¿cómo es? Marmitas para cocinar, parecía, parecía un circo ambulante con el bolo. Qué horror. Bueno, y pasamos. Ahora, ¿qué pasa? Todo el viaje fue de noche porque cuando vos entrás a la Argentina por la ruta 14, cada no sé cuántos kilómetros tenés la gendarmería, que por más que te revisan en la frontera, te vuelven a revisar. Claro. Entonces, viajábamos de noche, ¿sabés quién volé? Como tres, cuatro días para volver a acampar. Guau. Bueno, y ahí llegamos, con el mono. Ah, Dios mío, qué horror. Qué gracioso el tema del mono. Esteban, nos quedan 20 minutos y nos hemos quedado con el mono. Tenemos que avanzar todo lo que has hecho. Vamos a... Y la compasión. A la hora nos cortan. No, pero está bonito porque no sabía eso y sabes qué, lo has disfrutado, te has relajado, te has divertido. Y es la idea del live. Sí, obvio. Conocer tus experiencias. En este caso, el mono muy gracioso. Ya después me cuentas cómo se murió. Ya, bueno. No, no sé si se murió. Ah, no lo abandonó. No, no sé. Ah, bueno. Ya se hará muerto de tantos años que ha pasado. Bueno, vamos ahora. Trabajaste mucho tiempo en lo que es bioquímica. Tengo entendido que tú ya querías escribir libro. Un libro y de ahí pasan muchos años y viene, me parece que el retiro, ¿no? De lo que es tu trabajo y es ahí cuando te envuelves al arte de otra manera. Sí, lo vamos a hacer sucintamente. Sí. Entro al hospital de Campana, laburo ahí, tengo mis laboratorios con otros socios y bueno, después me quedo yo con mi laboratorio, mis socios se quedan con él y bla, 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 terminamos. Yo después me divorcio, me vuelvo a juntar, bla, 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 y termino en el año, ya ni me acuerdo qué año era, ya, noventa y cinco, noventa y siete, me divorcio 2007 2007 dejo el hospital me retiro antes y más o menos 2007-2009 dejo mi laboratorio particular, o sea, me retiro como bioquímico no extrañé nada absolutamente estuve un año sabático en Campana que me acuerdo que fue un mundial, no me acuerdo de qué mundial, 2008, si era 2009, 2010 no, 2010 no, 2010 creo que ya estaba acá 2010 fue el mundial, porque 2010, 14, 18 ah, 2010 entonces bueno, estuve mirando desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas todos los partidos que había y que transmitían por televisión y digo ¿qué hago acá? bueno yo iba seguido a Mar del Plata ya y entonces aparece la posibilidad de venirme para acá a vivir a Mar del Plata y como estaba al cueste allá en Campana lo único que tenía eran mis hijos mi familia mi vieja mi hermana digo me voy al mar porque el mar me gustaba concretamente me gustaba ahí está ahí está mi hija Marina Ullo y ya pasamos el relato de Marina todavía no bueno entonces digo ¿qué hago acá? nada bueno y empiezo a generar todo el proceso para venirme a vivir a Mar del Plata me vengo a vivir a Mar del Plata vendí en Campana compré acá y estuve otro año más al gas ya ¿no? me levantaba comía caminaba muy seguido por la playa bueno hasta que una amiga me dice che hacemos un curso de teatro en el Unzue el Unzue es un instituto muy conocido acá en Mar del Plata y que había dos profesores interesantes que estaban en el en el instituto dando teatro y bueno digo ¿y cuándo arrancamos? me dice mirá calculo que en diciembre enero no le digo olvidate enero pleno pleno verano no marzo abril me fijo si hay posibilidades bueno en marzo arranqué o fines de marzo principio de abril y no paré más no paré más 2015 mi debut como como actor en una película de zombies ¿no? no como actor de teatro ah de teatro ok y después vino la película de zombies pero en 2015 vino mi ópera prima bajo la alfombra si eso justo quería hablar bajo la alfombra cuéntanos sobre bajo la alfombra que tengo entendido que fueron dos partes ¿no? la primera fue sobre indigentes sí no se llaman indigentes sino se llaman personas en situación personas en situación de calle exactamente bueno yo estoy averiguando sobre ese ese proyecto para Marín tengo entendido de que dos de los participantes que estuvieron ahí lamentablemente fallecieron no todos no algunos han fallecido dos ah sí sí dos han fallecido dos dos han fallecido en la calle muertos de frío terrible terrible uno acá a dos cuadras terrible de acá a mi casa bueno eso me sensibilizó mucho porque era mi primer trabajo claro yo no tenía idea solamente tenía idea de agarrar la cámara apretar el play y registrar no sabía editar nada un amigo editó y bueno y la metí en el primer festival de de cine por los derechos humanos sí es lo que estaba viendo derechos humanos me acuerdo me acuerdo que estaba en la fiesta de casamiento de mi hijo en Chile ahora se cumplió se cumplió un año el creo que estos días 16 17 de septiembre se casó estaba allá en Santiago me llaman al celular y me dicen que habían descalificado mi película que mal porque había menores y por ahí no tenían permiso digo los permisos los tengo si los tengo no pero bueno me lo rebotaron claro estaba estaba metiendo además era era el gobierno peronista estaba metiendo el dedo en la llaga mar de plata claro bueno conclusión no pasó nada después empecé bajo la alfombra dos sí y es ahí que quiero dar un paréntesis es ya tenían ustedes ya tenían el dron en 2015 ya habían comprado el dron me parece porque en 2015 exactamente en 2015 compramos el dron porque tengo entendido que ahí eros ayudó en las tomas y es ahí ganan eros me ayudó prácticamente en todo lo que hice hasta ahora y buenas tomas sí eros es tu pupilo es mi hijo sí tu hijo pero eres su fan su fan bueno vos lo conocés porque es buen pide bueno hicimos bajo la alfombra dos armé un teaser cuando estaba trabajando con el clúster audiovisual lo presentamos al fisiprox claro y sorpresivamente estando allá con con eros nos nombran ganadores del segundo premio a mejor documental argentina hoy no sabés qué orgullo escuchame 30 años de bioquímico 25 años de bioquímico ni siquiera la aguja de oro me digo suele pasar suele pasar ahora en esta alfombra la segunda parte vi que había se trataba bajo la alfombra bajo la alfombra tiene que ver con la no aceptación de muchas cosas y de la diversidad la diversidad es decir la grieta la grieta la generamos nosotros internamente cuando no aceptamos a las minorías exacto hoy me acaba de pasar una situación a la tarde a la mañana formo parte de un grupo y bueno y hay no lo quiero decir públicamente entonces no lo digas no te preocupes hay gente que es muy extremista lamentablemente y se llenan la boca viste de la inclusión de los derechos de la mujer y qué sé yo y cuando hay algo que no le gusta pegan un portazo y se van a la mierda entonces ¿dónde está la inclusión? o sea si vos tenés que reconstruir para volver a construir a una nueva realidad pero también tenés que aceptar que la otra persona tiene su tiempo para deconstruir sobre todo cuando es una persona grande pero bueno hay cosas que todavía aún no se entiende ni se van a entender bajo la alfombra Doha en el segundo puesto después ahí arrancamos ¿con quién arrancamos? tengo acá un apunte que tuviste relación con la Universidad Nacional de Mar del Plata en lo que es producción audiovisual y que también entre el año 2006 y 18 y que también estuviste en una obra de teatro que se llamó La Palabra en el año 2016 me parece claro bueno ahí en el 2016 fue mi primer obra de teatro La Palabra en un teatro importante que es el Carreras un teatro emblemático de acá Mar del Plata que está acá muy cerca también en la calle Corrientes y Rivadavia que genial que genial porque Rivadavia en Buenos Aires en el centro yo me quedé en Rivadavia la primera vez que fui a Buenos Aires claro a Corrientes que gracioso claro ahora si hablamos del año 2017 nos quedan 7 minutos nada más hay que correr hablamos del Fisif Prox Festival Internacional de Cine Próximo y es ahí cuando también en el 2017 ganan un premio con Lautaro Prieto y es ahí cuando te vas a la radio de GS Radio a finales de octubre y es ahí cuando nos conocemos perfecto justamente fue con Bajo la Alfombra 2 y Lautaro Prieto gana y Lautaro Prieto gana mejor mejor ficción nacional exactamente entonces es ahí que cuando coincidimos el mismo día de la entrevista me entrevistaban a mí y a ustedes y bueno nos sabíamos y ahí fue cuando recién nos vimos compartimos radio y bueno no sabíamos que esto iba a trascender porque al año siguiente en 2018 yo os había justo saludos a Leo Leo es un amigo de Rosario que justo había llegado a Lima de visita y estábamos conviviendo en Bembos hamburguesas y me llega un mensaje tuyo con la foto tuya que te estabas viniendo a Lima me acuerdo muy clarito que yo estaba con mi amigo y me mandaste dos fotos con tu hijo que ya estamos ya nos esperas y yo dije ¿es sincero que viene a Lima? no lo podía creer fue muy gracioso está haciendo escala no sé en dónde creo que en Chile no sé pero estábamos cerca a Lima y es ahí cuando te digo ya genial nos encontramos hicimos escala hicimos escala en Santiago sí en Santiago ya es como para Chile hicimos escala en Mendoza en Argentina ah Mendoza ok en Mendoza y a la vuelta en Tucumán en Tucumán bueno nos juntamos primero en el Yokey Plaza y luego le hiciste el tour de la flor de papa los llevé a las iglesias bueno todo el mundo sabe lo que es el tour de la flor de papa el centro isólico de Lima y es ahí cuando te propongo grabar para la novela con tu hijo y quedaba muy bien fue muy gracioso muy rápido y luego acabamos grabando tu producción también claro porque estábamos estábamos escribiendo mi primer ficción el camino el camino y ahí participaste obviamente una muy buena participación gracias me costó un poco igual porque fue todo tan rápido y a mí me encantó verme me encantó verme salimos sextos en en FisiPro está bien no fue ¿cuántos? no fue no fue tan malo no, no fue tan malo pero ¿sabes lo que me contaron? de que no sé quién me contó que me habían que habían proyectado eso en un teatro y que me habían visto no sé quién me dijo no me di ¿qué es en serio? sí, que es en serio sí, yo dije pero ¿por qué no tomaron foto? le digo ¿por qué no tomaron foto? ah te deben haber ya ya sé quién te vio te vio Guillermo seguramente Guillermo habrá sido sí me dije ¿por qué no tomas foto? claro porque Guillermo Guillermo estuvo ahí sí pues él te comentó no sabía que yo estaba ahí no, no sabía sorprendió para el futuro vas a bueno, ese fue un teaser es como lo que se viene ¿no? es algo que realmente tiene futuro ¿piensas volver acá o te vas a centrar más en otro país? ¿qué va a pasar con el camino? y el camino está un poco postergado por una cuestión económica y una cuestión de pandemia pero estoy trabajando en un documental porque lo mío realmente es el documental que se llama Toribio el Islero ya y relata la vida de un islero del Delta del Paraná que padece por lo que están padeciendo la isla en este momento los incendios la falta de agua falta de luz falta de asistencia médica falta de todo recién ahora están empezando a llevar alimento están empezando a darle borilla al islero y también participa en el teaser mi amigo Guillermo mirá qué bueno lo puse como relator ahora después te lo voy a pasar sí por favor por favor tú sabes que a mí me encanta todo lo que haces y aprovecho de agradecerte públicamente porque fuese parte de mi novela y lo bonito ¿sabes qué fue? que en el mismo capítulo que tú saliste también salió Guillermo y salió plata ese año en 2017 y fue bonito ese capítulo tal cual estuvo muy bueno lo que hicimos en Lima porque fue todo junto sí muchas emociones juntas hicimos el recorrido grabamos mi capítulo y grabamos tu capítulo todo en un día fue un tres por uno un tres por uno pero valió la pena fue muy divertido muy divertido y qué bueno que hayas disfrutado de mi tierra qué bueno que hayas también conocido lugares importantes que te cedieron también para las tomas de apoyo para tu producción ¿no? y me reencontré con gente que hacía como 38 años que no veía no veías eso es lo mágico aparte fuese con tu hijo y también una mesa con Eros y es bonito lo gracioso es que fui a buscar la casa donde estuve parando y la encontré ¿sí? sí ¿no te conté? no me tenés que volver a llamar de todas maneras de todas maneras porque fue muy lindo y en la casa esa hay una parte de la toma la toma donde está Eros pensando y el contraluz del sol fue en la calle Bresan ahí donde yo vivía qué loco no muy interesante fue ese viaje son cosas que pasan Esteban te quiero agradecer ha sido una parte muy bonita la primera parte de tu infancia creo que nos trasladamos a esa época me imaginaba el paisaje me imaginaba el río las risas de ustedes y todo lo que conlleva porque es importante llegar al punto de la infancia porque en la infancia de otra manera desarrollamos todos los sentidos todos los gustos y las pasiones tal vez en algunos casos escondidos y que luego fueron brotando pero creo que si uno no deja la idea la idea es no dejar morir al niño interno para ser felices y por eso obligar situaciones como la pandemia así que este live es dedicado a ti más que todo agradecido por lo que hiciste conmigo el gran favor que hiciste de ser parte de mi producción por siempre pensar en mí y también más que encantado de haber sido parte de tu proyecto radial como te dije a mí me encantó la entrevista que me hiciste y bueno este espacio ha sido dedicado especialmente para ti por tu talento por tu pasión y por tu gran entrega en el mundo audiovisual Muchísimas gracias Carlitos vos sabés que siempre estás presente y estamos presentes de alguna manera y esto me pone muy contento porque es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que haces vos y que realmente hago yo por otro lado claro siempre buscando la posibilidad y la cuestión de trabajar en lo que amamos que es lo más importante una gran pasión y esperemos que cuando pase todo lo de la pandemia pues reencontrarnos en tu tierra que es un lugar que muero por regresar nuevamente que estoy a punto de regresar el año pasado pero por cosas de decir no de acá en México pero Argentina uno siempre debe volver así que nuevamente gracias y nos tomamos una foto del recuerdo dale sí por supuesto dos uno nada más por si acaso listo Esteban muchísimas gracias y bueno como hay que seguir luchando por nuestros sueños y nuevamente gracias por ser parte de la flor de papa argentina bueno muchas gracias a vos Carlitos por todo el esfuerzo que también haces y eso además sos joven y eso es muy importante gracias amigo estamos en contacto y bueno así luchándola descansa cuídate y gracias a todos los que fueron parte de grandes personajes de web novela edición número 26 de Argentina hasta la próxima chao chao y gracias a todos